y bueno que por aquí este nuevo vídeo te paso a mostrar una recompensa completamente gratis que van llegando por el evento colaboración débil micry y también novedades que van llegando el día de mañana viernes el día sábado con lo que es el evento torre token con el nuevo emote transformación de dante y también el evento tiro al blanco con nuevas skins de usp con temática del evento todas las novedades que llegaron el día de hoy pues si crack no hay nada nuevo solamente completar misiones diarias para obtener los token de corazón y seguir canjeando lo que son las recompensas del evento amor virtual lo que es evento de san valentín pero el día de hoy a partir de 10 de la noche región de sudamérica 12 la noche región de norteamérica va llegando lo que es el evento colaboración de débil lo que es la torre de tokens en esta nueva torre de tokens va trayendo lo que es el paquete de dante junto con su emote transformación que la verdad está bastante facherito aparte del emote transformación obviamente conjunto con el traje va a estar por 5 token por 4 token estaría lo que es un skin de motocicleta también con temática del evento ya los demás muy posiblemente sean premios relleno y que te toque al azar la verdad no sé que garena vaya a poner como premio que te toque al azar porque creo que puños no van llegando gentita vale no van llegando puños con temática del evento así que esta nueva torre de token va llegando el día de hoy a partir de 10 de la noche vale crack posiblemente estaremos haciendo un nuevo vídeo para ver con cuántos diamantitos garena nos estafa aproximadamente creo que serían unos 500 o 800 mil diamantes con mucha suerte y también este acceso anticipado a otras regiones este mismo paquete va llegando pero en lo que sería lucro ya le vale crack pero aquí la tan va llegando en lo que es torre de token lo que es la torre estafa con mucha suerte unos un poquito menos de mil diamantes si no tienes suerte pues vas a gastar un chorro de diamantes y también otra novedad que va llegando el día sábado sería lo que es el evento de tiro al blanco que sería pues un evento el evento muy parecido a lo que es la m1887 de la suerte y por ahí en lugar de venir una skin de m1887 va a estar llegando lo que es nuevas skins de usp como están viendo por ahí atributos velocidad disparo y creo que velocidad de recarga y por ahí pues las skins están bastante facheritas con temática del evento y como en cada evento colaboración garena estaría trayendo lo que sería el evento de diamantes doble vía power store en cada evento colaboración garena normalmente suele traer lo que son los eventos de diamantes recarga de diamantes doble vía power store muy posiblemente esté llegando el día de hoy a partir de 12 de la noche para el día de mañana viernes o sábado así que pendientes al canal que estaremos haciendo un nuevo vídeo cuando tengamos más información y muy aparte de los eventos de torre de token lo que es la usp doble que va llegando en lo que es evento tiro blanco también van llegando lo que son los eventos de recarga que nunca faltan por aquí tenemos este emote gentita muy posiblemente aquí a la tan va a estar llegando en el evento de torre de token el día de hoy a partir de 10 de la noche ya que el skin de motocicleta pues si va llegando en lo que es la torre de token este emote muy posiblemente también sea premio secundario premio al azar o si no ya estaría llegando lo que es la próxima semana en lo que es evento de recarga si gentita muy posiblemente evento de recarga también puede ser posibilidad para nuevo emote del evento colaboración por aquí tenemos lo que es nueva animación que en el acceso anticipado aparece que va llegando en lo que es evento de ruleta mágica si gentita es un acceso anticipado de eventos con esta colaboración pero de otras regiones así gentita de otras regiones como región de india y también lo que es la región de indonesia ya que las skins de usp aquí en la tan van llegando el día de mañana que digo el día sábado por evento de tiro al blanco vale por ahí se gasta diamantes si tienes suerte te puedes tocar con nueve diamantes pero con mucha suerte otra novedad que va llegando sería el paquete de enero que aquí en la tan todavía no sabemos cómo lo vamos a poder conseguir pero muy posiblemente evento de ruleta mágica o look royale muy posiblemente va a estar llegando junto con la skin de mac 10 así gentita por aquí tiene dos de daño más uno de cargador atributos de la nueva skin de mac 10 con temática del evento y novedades con premios gratis ya se filtraron en lo que es la región de indonesia pero como podemos ver no hay ninguna recompensa con temática del evento colaboración con débil así gentita hay paredes glue hay traje por aquí tenemos estos son la región de indonesia un acceso anticipado a este evento recompensas del evento débil mycree como están viendo por ahí gentita pues están que regalan el paquete nikita están que regalan tablas banner incluso los banners y los logos no tienen nada que ver con el evento débil pues prácticamente son recompensas totalmente diferentes al evento yo creo que aquí en la tan pues básicamente sería lo mismo por aquí pues están que regalan muchos tickets que es cajas una granadita con temática otra temática no tiene nada que ver con el evento por aquí tenemos voucher tenemos mascotas tenemos caja con mascotas aquí en la tan yo creo que pues el evento con premios gratis vendrían a ser lo mismo gentita pues prácticamente recompensas originales del evento débil mycree pues van a estar llegando básicamente todo con diamante así gentita pues f por las personitas que no recargan porque pues garena siempre en cada evento siempre regala alguna cosita con temática del evento espero que ojalá llegue alguna cosita gentita para las personitas sobre todo que no recargan porque hasta el momento la información que tenemos pues si crack todo va llegando con diamantes absolutamente todo por evento recarga en evento torre token en el evento tiro al blanco incluso en estas recompensas de otras regiones que garena siempre en otras regiones se la rifa con premios gratis pues esta vez recompensas premios gratis por este evento pues son totalmente diferentes que van llegando a otras regiones aquí en la tan yo creo que sería lo mismo garena va a estar regalando por ahí pues objetos y que no tengan nada que ver con el evento por ejemplo esta pared glue es una pared glue que ya ha llegado hace un mes dos meses atrás a otras regiones también ha llegado gratis porque tenemos el skin tenemos lo que es un skin de sartén sartén doradita que ha llegado por un evento a la región de la india así que ya saben gentita pues prácticamente nos queda solamente esperar aquí a la tan el día de mañana garena ya estaría lanzando muy posiblemente calendario con premios gratis y por este evento devil my creep pero las recompensas pues no podemos esperar algo mejor si a otras regiones ya salió lo que es su acceso anticipado a estas recompensas y pues son las peores recompensas aquí en la tan yo creo que pues vendría algo igual o incluso algo peor y en este evento de acceso anticipado podemos ver lo que serían los trajes lo que serían los emotes pero obviamente no van llegando gratis creo que a ninguna región a todas las regiones van llegando con diamantes por eventos de recarga por eventos web en lo que sería el look royal así que pendientes al canal gentita que estaremos haciendo un nuevo vídeo cuando tengamos más información el día de mañana de todas las novedades que van llegando y también el día de hoy muy posiblemente estaremos haciendo un nuevo vídeo para ver cuántos diamantes gastamos y si hay y si hay algún truquito para sacar lo que es el paquete de dante en el evento todo retoque no te olvides suscribirte ya que este domingo estaría haciendo un sorteo no un sorteo sino dos sorteos de recarga de 500 diamantes para dos personitas ganadoras solamente suscríbete al canal y comentar tu id en el vídeo que está en el primer comentario un saludo para esta persona si nos vemos en un próximo vídeo